Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Grupo Meridiano, te conecta. Tengo más biberón y el chupete quedó en otro lado. No ves que me caigo, agárrame la mano. Cualquier cosa puede ser más inoportuna que vos al teléfono de mi constancia, por mucho que nos conste. Si una bola no gira, no sirve pa' nada porque está cascada, mi amor. Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste y hoy lo quieres tanto que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan cana, mi corazón, que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de estos dos que golpearon la puerta y no sabes a qué fiesta vinieron? Ves que es bola y no gira, no sirve pa' nada porque está cascada, mi amor. Ves que es bola, no sirve pa' nada porque está cascada, mi amor. Ves que es bola, no sirve pa' nada porque está cascada, mi amor. Ves que es bola, no sirve pa' nada porque está cascada, mi amor. No todo orgasmo acaba bien, amor, no todo lo que brilla es oro, no quedó ni el oro en esta habitación que nunca alquilamos. Nos equivocamos de subte y terminamos en cualquier lado, destino taimado y siempre le hacemos caso. Tanto beso suicidándose por ahí en el rincón de una boca que no nos sepulta, pero sabe de tierra. Decide que es Joey a la un vor, a quien la entregaola, no entra por ahí en el rincón y siempre tenemos antes, Se stalka musun de esa pie, que está cascada y siempre están cortezando, No existeuan y siempre está bien ya para que está cascada y quiere de gritarle. Y ahora el día llegue la que está cascada y por donde estáargada, mi amor. No voy con tu ser retoño y siempre se respiro al final, de dos extrañas de las casas animadas. Yo reitero que no cura que está cascada, mi amor. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.